Los recursos para estas condecoraciones vendrán de los fondos que tiene el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es decir, qué mejor fin puede tener un bien que fue subastado, que tuvo su conversión a numerario, como dicen ellos, que reconocer a estas personas, pero también el reconocimiento de la más alta distinción.